Hola, hola amigos, bienvenidos a Spanish For You, amigo. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la tercera unidad de esta serie de vídeos. Y bueno, ahora vamos a empezar ya la tercera parte, ya otro tema, ya no masculino y femenino, no, no, no. Ahora vamos a empezar singular y plural. Ya sabemos qué significa libro, pero ahora vamos a hacer algunos cambios. Sabemos de que cuando es un libro está bien, está fácil, pero necesitamos ya cuando vienen dos, tres, cuatro o más. Libro, libros. Muy bien, para los que ya tienen un conocimiento de inglés, saben de que inglés también es medio parecido, similar, de que se agrega una S, ¿no? Bueno, en eso ya se parecen al singular, singular, plural, ¿sí? Vemos de que casi son iguales, es lo mismo, solamente con diferente pronunciación. Ahora vamos a ver, libro, reloj. Libros, relojes. Bien, muy bien. Se usa el singular para hablar de una sola persona, animal o cosa. Está fácil, ¿no? Se usa. Will you singular? To speak about. One person, animal or thing. Sí, vemos que niño, gato, mesa. Persona, animal, cosa. Niño, gato, mesa. Se usa plural para hablar de cosas más de una persona, animal o cosa. We use plural to speak about more one person, animal or thing. Vemos de que se utiliza ya para más, ¿no? Para ellas u, dos, tres y más. Niño, niños. Gato, gatos. Mesa, mesas. Excelente. Vemos aquí las terminaciones. Formación del plural. ¿Cómo se forma? Vemos si termina aquí a, e, i, o, u. Las vocales. O vemos aquí a, e, i, o, u. También. Excelente. Vemos casa, casas. Libro, libros. Café, cafés. Menú, menús. Excelente. Si terminan en consonante, i, o, y. Vemos que si terminan en consonante o en y. También vemos acá frijol, frijoles. Vemos que ya no es solamente ese, sino es la vocal, e. Y la consonante, s. Frijol, frijoles. Reloj, relojes. Mes, meses. Rubí, rubí, rubíes. Ley, leyes. Vemos que está relativamente fácil. As, es, is, os, us. Por ejemplo, en palabras de dos o más sílabas. No cambian. Por ejemplo, el lunes, los lunes no cambian. El paraguas, los paraguas. Excelente. Los que terminan en z, vemos aquí que se hacen un cambio. Actriz, actrices. Vemos el cambio. Pez, peces. Vemos esos cambios. Por favor, vean esta tabla con mucha atención. Memorícense. Y después, continúen con la siguiente parte. Continuemos. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, aquí vamos a continuar ya con atención. Dice aquí autobús, autobuses. Bueno, aquí sí. Aunque terminen en z, bueno, se agrega la vocal e y la consonante s. Televisión, televisiones. Muy bien. Excelente. Todo está bien. Pero bueno, algunos nombres utilizan la forma de plural para singular y plural. Por ejemplo, tijeras es en singular y tijeras es en plural. Perfecto. Gafas es en singular. Glaces. Sí, aquí es otra cosa. Glaces. Sí, es gafas. Y vemos plural es gafas también. Pantalones, singular, pantalones en plural. Vaqueros en singular, vaqueros en plural. Excelente. Es fácil. Memoricemos estas palabras que es lo mismo en singular y en plural. Excelente. Continuemos. Masculino, más femenino. Plural masculino. Por ejemplo, papá, mamá, papás. Padre, madre, padres. Los padres de Miguel se llaman Antonio y Pilar. Hijo, hija, hijos. Julia tiene tres hijos. Rey, reina. Reyes. Sí, vemos si es femenino o masculino. Vemos que reyes. La mayoría es nuevamente se inclina para masculino. Los reyes de España son Juan, Carlos y Sofía. Excelente. Afortunadamente pongan atención, por favor, a estas tablas, a estos recuadros, a estas palabras. Y después de ello, continuemos. Bueno, ahora vamos a ver ejercicios aquí. Vamos a ver algunos ejercicios aquí muy útiles. También para practicar. Bueno, vamos a hacerlo. A ver, acompáñenme, amigos. Aquí vamos. Pes. Recordamos que termina en Z. Ahora vamos a hacerlo. Pes es. Creo que esta sale grande, pero bueno. Creo que está bien para que ustedes puedan ver. Autobús. Recordamos que es una excepción. Atención, decía ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Autobuses. Creo que está muy grande. Creo que lo voy a hacer en minúscula. A ver, autobuses. Con minúscula mejor porque de esta manera vamos a tener más espacio. Ahora, actriz. Recordamos que termina en Z. Actri. Actrices. Excelente. Muy bien. Habitación. Habitaciones. Habitaciones. Es muy grande esta palabra. Por eso creo que lo vamos a hacer un poquito más pequeñito. A ver. Habitaciones. Pobres. Habitaciones. Perdón, porque es muy pequeño, pero bueno. No me alcanza el espacio. Discúlpenme por la incomodidad. Ahora mamá. Mamás. Sí. Bueno. Pantalones. Pantalones. Claro. Pantalones. No cambia. Pantalones. Hotel, hoteles. Cambia. Se agrega la vocal E y la consonante S. Sí. A ver. Hoteles. Bueno, se ve bien ahí. Bueno, me escriben en sus comentarios qué tal está. A ver. Universidad. Universidades. Bien. Televisión. Televisión. Televisiones. 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 Universidades. Hoteles. Pantalones. Niño. Niños. Hermana. Hermanas. Hermanas. Hermana. Hermanas. León. Leones. A día. Días. Días. Clase. Clases. Jueves. Fotofotos. Bananas. Bananas. Jueves. Jueves. Porque es un día de la semana y no cambia. Por favor, ahora vamos a ver aquí. Continúe la que escriba el plural de los siguientes nombres. Por eso es que escribí el plural de todos estos. Ahora continúa la descripción indicando los objetos que aparecen en el dibujo. Por ejemplo, en el dibujo hay. Aquí está. En el dibujo hay una mesa, dos botellas. ¿Qué más hay? A ver, por favor. A ver cuántas gafas hay aquí. ¿Alguna gafa? Vale. Vamos a ser un poquito más grande, creo. Unas gafas. Bueno, bien. Gafas. Sí. Siempre es en plural. Siempre es en plural. ¿Ok? Unas gafas. Unas gafas. ¿Sí? Vale. ¿Qué más hay aquí? Unas gafas. ¿Qué más hay uno? Y sí, ya está el gafas. Postal. ¿Cuál hay? Dos postales. Creo que hay, ¿no? Si es que no me equivoco. Dos postales. Me dicen. Sí, es que me equivoco. No hay problema. Dos postales. Muy bien. Lámpara. ¿Cuántas lámparas hay? Hay una lámpara. Lámpara. La lámpara. La lámpara. Excelente. Y una lámpara. Y bueno, silla. ¿Cuántas sillas hay? Un, dos, tres, cuatro sillas. Hay cuatro sillas. Muy bien. Uy, perdón. Cuatro sillas. A ver, ¿cuántos hay aquí? Lápiz. ¿Cuántos lápices hay? Uno, dos, tres. Pienso que tres lápices. Tres. Uy, perdón. Tres lápices. Tres. Sí, perfecto. Lápices. Tres lápices pienso. Pero bueno. Ahora bueno. Tijeras. ¿Cuántas tijeras hay? Uno, dos, tres, cuatro tijeras. Cuatro tijeras. Tijeras. Cuatro tijeras. Un libro. ¿Cuántos libros hay? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro libros también. Bueno, aquí le voy a poner cuatro libros. Cuatro libros. Cuatro libros pienso que hay. Bueno. Y vamos a ver cuántos vasos hay. Vasos uno, dos. Dos vasos. Excelente. Dos vasos. Ahí está. Por favor, vean todo esto. Cómo son singular y plural. Si está correcto o incorrecto, por favor, escríbanme en los comentarios. No hay problema. Me puedo equivocar. Continuamos. Ahora, siguiente. Subraya las palabras subrayadas. Perdón. Subraya las palabras subrayadas. Que digo. Sustituya las palabras subrayadas como en el ejemplo. Por ejemplo, Amalia tiene un hijo y dos hijas. Amalia tiene tres hijos. Muy bien. Vale. Vamos a tratar de hacerlo. Sin problemas. El abuelo y la abuela de Marta viven en Caracas. Los abuelos. En plural, ¿no? Vamos a ver. Abuelos. Los abue... Abuelos. Uy. Los abuelos. Está bien. Un amigo y una amiga míos están en Chile. Dos amigos. Míos están en Chile. Mi hermano y mi hermana son médicos. Mis hermanos. Son médicos. Mi padre y mi madre son muy altos. Mis padres. Mis padres. Recordamos, por favor, la teoría. Esto un poquito más allá. Unos minutos más atrás. Si es que no recuerda, repítelo, por favor. Continuamos. El rey y la reina de España viven en Madrid. Los reyes de España viven en Madrid. En mi clase hay tres alumnos y cinco alumnas. En mi clase hay ocho alumnos. Siempre es en masculino, plural. En mi escuela hay un profesor y dos profesoras. En mi escuela hay tres profesores. Tres profesores. He mandado un correo electrónico a mi tío y a mi tía. He mandado un correo electrónico a mis tíos. Es una compañía de ballet con un bailarín y dos bailarinas. Es una compañía de ballet con tres bailarines. Bueno, muchas gracias, amigo. Este es el último ejercicio de este tema acerca de plural y singular o singular y plural. Bueno, como más cómodo para ti. Gracias por tu atención. Por favor, ayúdanos a mejorar nuestro canal. Pon like a sus comentarios. Y si es que te gusta el contenido de nuestro video, por favor, suscríbete a nuestro canal si es que todavía no estás suscrito. Y bueno, que tengas mucho éxito. Adiós.